Miren nomás, aquí vamos por ahí, miren lo que tenemos, aquí vamos les, búntate bien chau les Miren mis amigos, búntate bien, miren mis amigos, búntate bien Miren mis amigos, ay no cambian, para el periódico, la voz y tenemos muñas por ahí Miren mis amigos, artista del Facebook, búntale caray, mirenlo Toda una imagen, para el periódico, la voz Miren mis amigos, nos encontramos en el servicio número 3, atrás del Panteón Municipal Miren ustedes los eventos que tenemos en todo el barrio de Guascalientes Miren, que bonito panorama tenemos en los barrios Miren mis amigos, esta es la unidad, la unión que se tiene en todo el barrio de Guascalientes Miren los barrios de Guascalientes, del oriente al poniente, a todos los años Estamos comiendo, puértate bien carnal Miren, mirenlo Mirenlo, mirenlo Mirenlo, mirenlo Miren los barrios de Guascalientes, que se corte bien Miren los barrios de Guascalientes Cuéntate bien Vieron ustedes la cantidad de personajes que se tienen de los diferentes huevos de Aguascalientes. Vieron los canales. Córtese bien. Vieron mis amigos. Vieron mis amigos. El panorama que tenemos en los huevos de Aguascalientes. Hoy domingo. A ver carnal. ¿Algún comentario que me digas al respecto carnal? ¿Cómo te sientes? El día de hoy. Muy bien carnal. Apoyando y todo. Echere ganas y córtese bien. Ánimo. Vieron mis amigos. Bien. Córtese bien. Nada más esto. Vieron mis amigos. Este es el panorama que tenemos. Aquí atrás de la puerta de atrás. Del panteón municipal. Yo sé que un año es del periódico La Voz. Vieron, vieron. Vengaselo acá. Vengaselo acá. Vieron mis amigos. ¿Qué les parece? Más para que miren ustedes. La reunión. Que tenemos en Aguascalientes. En todos los barrios. Los vengas. Díaz. Dos, siete, un año es del periódico La Voz. Hemos venido el día de hoy. Hoy catorce de febrero. Día de la madre y la amistad. Aquí atrás. Del Panteón Municipal. Miren, y para ser exactos, en el arroyo de los arroyanos de la colonia Miravalle Y en un momento más, vamos a andar en el Palomino Y por qué no lo voy a mencionar, en Cumbre 2 Porque el día de hoy, en los barrios de Guasquilientes Tenemos tres eventos, hoy 14 de febrero Día del Amor y la Amistad Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz Miren Miren mis amigos Miren ustedes el panorama que tenemos en los barrios, miren 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 mis amigos, este es el panorama que tenemos hoy 14 de febrero En la colonia Miravalle, en el arroyo de los arroyanos Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz Miren Este es el panorama que tenemos el día de hoy Aquí, en el arroyo de los arroyanos En la colonia Miravalle Buenavalle, algún comentario que nos digas al respecto Canal, hoy 14 de febrero ¿Cómo te sientes venir a un evento aquí donde la unión de los barrios de la voz en Aguasquilientes, carnal? Todo tranquilo, todo en paz, carnales El chico del gato, el chico del pasor de agua Muy bien Me da mucho gusto escuchar su voz, carnales